¡Gracias! 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 ¡Ré, Alex! ¡Auto es el Stonis! ¿Estás en el barrio? ¿Y si gác? ¡O Stonis está en el barrio! ¡Sí! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No es helemica o menos! ¡Es es un 보는 escón! ¡No ihm! ¡Gracias! ¡Bravo, requudera! ¡Ay, Mira, mira! ¡In Animal Times, arriba! ¡Mira, mmmm, tía! ¡Mira, mira! Esa es la que se encuentra en la parte de la zona 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 de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!